Comentar imprimir hace días que se anunció a la ganadora de Operación Triunfo, pero el exitoso programa se resiste a desaparecer en televisión y redes sociales. A pesar de lo grande que es su comunidad digital, también hay usuarios de redes que declaran no seguir del concurso y que han celebrado que por fin en Twitter hablará de otra cosa. Aunque quizá han cantado victoria demasiado pronto. Las etiquetas El canal de YouTube dedicado a emitir lo que ocurría en directo en la academia sigue convocando a cientos espectadores a pesar de no ofrecer ningún contenido. Usan el chat que acompaña al canal para comentar lo que ocurre con los concursantes una vez terminada la edición. Los sufridores que no quieren leer más sobre el programa en redes sociales tendrán que esperar. Algunos amenazan con tomarse la revancha. Piensan tuitear sobre el Mundial de Fútbol tanto como se ha tuiteado sobre OT. Lucía, a arroba yusia397, 6 de febrero de 2018 se acabó OT y la chapa antológica de este año. He aguantado bien el monotema porque total, cuando empiece los festivales pienso responder con contundencia. Y lo mejor, viendo música en directo o birra en mano, no en la tele, pic.twitter.com barra jcoxt4jpq.javiergancedo.arroba gancheto. 6 de febrero de 2018 hoy acaba OT hermanos. Han sido tres meses de sufrimiento pero ya llegó el final. Toca recargar pilas que en pocos meses empieza el Mundial y vamos a tuitear hasta los equipos en los que juegan los jugadores de Perú. Somos la resistencia, Real Madrid, arroba rafa barra baja es ramo 7, 5 de febrero de 2018. La turra que os vamos a dar con el Mundial a los de OT va a ser de órdago a la grande. Apuntad el jueves 28 de junio, Panamá, Túnez, Alejandro Forcelledo, arroba a Forcelledo, 5 de febrero de 2018. Asterisco también puede seguirnos en Instagram y Flipboard. No te pierdas lo mejor de ver, comentar, imprimir, archivado en, operación, triunfo, Twitter, redes sociales, televisión, internet, entrar, recuperar, contraseña, darse de alta, date de alta, es fácil, gratis y podrás comentar las noticias, participar en nuestros canales temáticos. Publicidad, aviso legal, política, cookies, rss, prisa. Publicidad, aviso legal, política, cookies, rss, prisa.